Es un paquete de luz cuando por la calle. Es todo amor y encima tiene un talento brutal. Os recomiendo que escuchéis el último disco de Secret Society. Se llama Peores cosas pasan en el mar. Que pronto se van los años y que el agua es el camino. Si hay una salida, seguro que no es por aquí. Cubro el hueco de tu ausencia con remedios que no curan. Y se derrama el tiempo mientras me alejo de ti. Si volvemos a vernos que sea breve y que sea el final. Te puse en mi lista de olvidados y la he hecho a volar. Que difícil es ver claro cuando las noches son siglos. Tu vida es un cementerio de recuerdos extinguidos. Y esa oficina de cruz de mármol blanco y gris. Si volvemos a vernos que sea breve y que sea el final. Te puse en mi lista de olvidados y la he hecho a volar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!